Mejoramos las vías de comunicación en la provincia de Illaullos. Esta vez, con una inversión de más de 2.800.000 soles, el Gobierno Regional de Lima hará realidad la construcción del puente vehicular y peatonal Piquecocha en el distrito de Vitis. Muchas oportunidades se había mencionado sobre el puente de Piquecocha. Hoy en día es una realidad. Hoy en día la doctora Rosa Vázquez se encuentra aquí, en nuestro distrito, para firmar ese convenio. Justamente elegimos el puente de Piquecocha porque de ellos, de la primera, gracias. Yo no agradezco, gracias a este centro de eso, antes de que el puente de Piquecocha se presentó nuestra ejecutación. La gobernadora regional Rosa Vázquez firmó un convenio con el municipio local para la ejecución de esta obra vial que beneficiará a más de 3.000 habitantes. En el tema del puente de Piquecocha, este puente tiene un costo aproximado de 2 millones 800 para ejecutarlo. Nosotros queremos turismo, queremos desarrollo, pero si esa carretera queda como está, no va a haber el turismo que queremos. No va a haber el desarrollo que queremos. Señores, ese es el proyecto, lo único que pido a los alcaldes, que me ayuden a hacer realidad esto. ¿Y cómo me van a ayudar? Con expediente. De otro lado, el consejero regional por la provincia de Yauyos, Erwin Taxa, destacó el apoyo de la primera autoridad regional. ¿Y qué bonito es que la primera autoridad es un gran, un gran que se promesa, ¿no? Una herida más en el que el puente de la regla de la regla de la regla de la regla de los poeta que se presentan las pistas, para el caso de la regla de la regla de la regla de la regla. ¡Gracias!